El Observatorio de Fenómenos Naturales ofena reportó las primeras lluvias en territorio nacional, sin embargo indican que en la capital Managua se empezarán a percibir entre la tarde y noche de este jueves. Jimmy Romero con más detalles. Este jueves el Observatorio de Fenómenos Naturales reportó lluvias de ligeras a moderadas en la zona del Caribe Nicaragüense, sin embargo mencionó que en los departamentos ubicados en el Pacífico y Occidente, las probabilidades de precipitaciones empezarán a percibirse en horas de la tarde y noche. Nos están reportando lluvias que están presentándose en la zona de Bismuna, en Prisapolca, en las zonas de Bihui, nos están reportando algunas llovinas en Guadalala, en el Triángulo Minero, en Huaco, algunas llovinas y brisas ligeras como también en San Juan de Nicaragua. Esto ahorita que son pues casi al mediodía, pero para en horas de la tarde, la zona del Pacífico comenzará a tener ya a partir de las 2 a 3 de la tarde nublado y posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica, incluyendo en la zona del norte. Para la noche, entre las 7 de la noche, vamos a tener lluvias en la zona de Managua, en el noroccidente y casi que la mayoría del resto de la noche para el día de hoy. Estas lluvias previo a la instalación del invierno traerán consigo vientos y tormentas eléctricas, según Agustín Moreira, por lo que recomienda a la población a tomar en cuenta algunas precauciones en situaciones de inundaciones. Hay que tener mucho cuidado con las descargas eléctricas y tomar las medidas de prevención en relación a su casa, tomar las medidas de seguridad, de limpiar sus canales, como también tener mucho cuidado con las corrientes que se puedan estar presentando. Y recordemos que en las primeras lluvias tenemos muchos acumulados de basura que se están dejando en varios lugares debido a la costumbre de tirar la basura y eso nos obstruye las callerías y los desagües de todas las ciudades y también los ríos. Y hay que tener mucho cuidado con este periodo lluvioso que va a ir ingresando poco a poco. No obstante, menciona que las altas temperaturas seguirán presentándose con mayor intensidad en horas de la mañana, así como los golpes de calor con sensación térmica de hasta 40 grados Celsius. Jimmy Romero, Acción.